Esta es una noticia de última hora. Esta es una noticia de última hora. Esta es una noticia de última hora. En cumplimiento a una orden judicial, agentes de la Policía Nacional han capturado a dos sospechosos del delito de homicidio. El fin de dar respuesta a los delitos contra la vida reportados en el Departamento de La Paz, la Dirección Policial de Investigaciones, han ejecutado la captura de los dos hombres que ustedes ven en su pantalla en la colonia Julián de la ciudad de La Paz. Los imputados fueron identificados y no se quiso dar el nombre hasta el momento por parte de las autoridades. Sin embargo, son dos sospechosos, uno de 34 años, originario y residente, en el mismo lugar en donde se ejecutó esta captura. El segundo funcionario que fue arrestado, digo funcionario porque es un miembro de la Policía Militar de 32 años, originario y residente en la colonia Prada en La Paz, en el Departamento de La Paz. Estos arrestos obedecen a una orden de captura que fue emitida en el mes de mayo de este mismo año por el Juzgado de La Paz porque se les supone responsable de haberle quitado la vida a Christopher Josué Aguirre Castro. Los agentes designados al caso trasladarán en las próximas horas a los presuntos homicidas para que respondan por los delitos que se les imputa.